yo no sé si os suena voy a quitar el puntero porque así le puedo dar al enlace os suena a este anuncio esto es de ella un poco de ventanas es un anuncio en 1993 que fue el que no sé si el que presentó los anuncios de la playstation 3 la playstation 3 en ese momento un poquito menos mal que no nos ha salido el anuncio del típico de eliminado de vas a hacer rito trabajando tres horas en una playa no sé si sabe de lo que hablo pero está bien bien playstation 3 pongámonos en un salto tecnológico bastante importante y era una consola muy potente entonces sony lo que quería hacer era marcar marcar un antes y después con este anuncio déjame que te diga lo que me revienta del progreso humano la humanidad ha llegado a la luna y que si yo ni siquiera salido de mi barrio espabila ha llegado el momento de hacer experimentar las cosas por uno mismo y eso tiene un nombre riqueza mental muy bien pues vamos a pararlo en algún frame que nos sea agradecido por ejemplo por ejemplo este que veis raro en este anuncio todo la cara de la chica no la cara de la chica es como algo raro es como pero pero a ver se ve una persona real pero se ve como un punto casi alienígena claro eso es lo que eso es lo que impactó de ese anuncio que además a nivel tecnológico estamos hablando del 90 y yo pensaba 93 y un puesto en el porco 93 ahora que era 99 o en viceversa perdón claro el tema es que cogieron a una actriz la grabaron y entonces variaron las proporciones e incluso mezclar con otros rostros y de ahí viene que realmente esta persona el volumen realmente está hablando sea la expresión la expresión facial no te da la impresión que estés en esos años si hubiera sido un 3d se hubiera notado mucho no hubiéramos tenido eso que se le llama el valle inquietante cuando intentas hacer algo tan real pero que tiene ese punto que no es real y da como 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 que es lo extraño como lo consiguieron por un tema de proporciones vamos a coger a esta persona y vamos a alterar las proporciones que está bien perturbador anuncio de playstation tenéis el como se hizo por youtube y tal bien voy a cerrar y vamos a volver aquí aquí venga ok vuelvo a presentar porque os digo eso y porque os digo que el tema de los espacios las guías y las proporciones es complicado de explicar y es complicado de entender es de lo que es de lo que más cuesta de hecho yo ya os dije que llevo muchos años y a veces si tengo que pecar de algo o me tengo que equivocar en algo o un diseño ves que no está del todo acabado no está todo perfecto es por el tema de los espacios las guías y las proporciones tenemos que tener en cuenta ahora veremos cómo aplicarlo en una aplicación de móvil pero tenemos que tener en cuenta que todo tiene que tener una coherencia si yo separo los elementos de 10 en 10 no puede llegar un momento que yo los separe de 15 por ejemplo yo lo que suelo hacer es me planteo el tipo de aplicación que requiero necesita tener mucho contenido tiene que estar todo muy apretadito puedo permitirme el lujo de que sea más una experiencia más relajadas de todo más separado y tal entonces yo lo que suelo hacer es vale pues cojo por ejemplo múltiplos de 16 y entonces voy a aplicar aplicando incrementos a veces cojo múltiplos de 10 múltiplos de 20 pero siempre voy bajo esas reglas porque cuando los elementos tú los separas de una manera coherente imaginaros ahora no quiero salir de de la presentación pero imaginaros ayer en sketch cuando tenía la rejilla esa de todas las imágenes yo solo que cojo una fila y la separe dos píxeles más en vez de creo que los tenemos separados por 15 y horizontal que se ventiga sólo en la tercera fila este tres píxeles más separado se va a notar y cuando lo notamos nosotros igual en pantalla no lo notamos cuando lo pongamos en el móvil algo pasa aquí se ve algo raro por eso os digo que es algo muy difícil de explicar porque no es algo como el color que dices este color no pega este color no es el del cliente este color es demasiado chismón este color no expresa lo que quería decir la tipografía digo que más justo una comic sans en toda la aplicación y es una aplicación bancaria no cuelan no estos son cosas como mucho más fácil de darse cuenta en el nivel pero digamos realmente lo importante es cuando ves algo dices es que no está bien espaciado que no tiene una buena jerarquía de elementos y eso es súper importante y aquí viene la parte loquísima que me inventé que es un buen diseño como os digo no existe sin unas buenas proporciones vale aquí tenemos al actor de todo el mundo es algo así crees que no siempre siempre me cuesta decir el nombre a ver podríamos decir que como persona humana está bien diseñada o sea realmente pues el tío tiene unas proporciones digamos que hay una estética una fisonomía como muy agradable qué pasa cuál es la diferencia que diferencia y repito muchas palabras hoy que me diferencia a mí podría ser el gimnasio podría ser que es más alto tiene bastante más pelo etcétera etcétera pero en el fondo luego hay una genética luego hay unas proporciones en la cara el cuello en tal que hacen que veamos a una persona más estéticamente agradable que otra qué pasa si yo juego al tema de la playstation 3 qué pasa si yo cojo esta cara de belleza total y empiezo un poco a variar las proporciones las proporciones son aquello que no se ven y se siente pero altera el resultado de un diseño con cambios mismos a eso os decía cuando una red cuando una rejilla está cuando un diseño está todo cuadrado es todo separado 10 píxeles 20 píxeles 30 píxeles tal 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 y de golpe hay algo que no cumple la red la red se produce ese efecto se produce un poco lo que os decía del del valle inquietante que no sé si conoces ese concepto se aplica mucho a 3d sobre todo cuando se quiere hacer una persona absolutamente humana pero hay ese punto que no se consigue sabes las últimas pelis de star wars exact que ponían a la princesa leya o me encanta la liga de la justicia creo que eso creo que es la liga de la justicia cuando empieza superman con ese tipo de postizos que le pusieron en 3d porque tenía un contrato con otra película le quitaron los tres es esa historia la sabéis buenísima quisieron grabar más metraje de esa película el actor tenía un contrato con no sé si era una película operación ángel pero que tenía que llevar por contrato bigote pero dc quiso grabar más metraje de la liga de la justicia y dijeron oye te contratamos para estos días vale pero no me puedo quitar el bigote y tuvieron la gran idea de no te preocupes te lo quitaríamos por cg y efectos especiales por ordenador y cuando veáis esa peli veis que pasa algo le pasa algo en la cara pues a eso vamos si cogemos esto y aún lo incrementamos más un fallo mínimo en las proporciones puede alterar la calidad de tu diseño final o incluso destrozarlo completamente y realmente aquí no estoy tocando casi nada estoy cogiendo los elementos imaginaros que vosotros tenéis un sketch con los elementos de nuestra aplicación si los elementos están bien pero les falta la proporción les falta que un título sea más grande y tenga más importancia que un contenido plano vosotros cuando abrís instagram el nombre de usuario tiene un tamaño el pie de foto ya se llama pie de foto porque tiene otro tamaño la imagen tiene otro tamaño distinto hay una jerarquía de contenidos según lo que me interesa que tenga más importancia mi aplicación así que unas proporciones y jerarquías de elementos correctas hacen que tu app sea con motor o como mister potato vamos a verlo de una hora